Desde el Centro de Investigaciones Oceanográficas y Hidrográficas del Pacífico de la Dirección General Marítima, se permite comunicar que a partir de los días 21 al 27 de mayo del presente año, se implementará la ola con alturas de hasta 2.5 metros en esta mar. En aguas cercanas a la costa, oscilará de 1 metro a 1.8 metros de altura. Esto debido a un fenómeno de mar de fondo proveniente del Pacífico sureste, por lo que se recomienda a todo el sector marítimo, a través de las capitanías de puertos, de más minas de seguridad en el desarrollo de las actividades marítimas.